Me interesa muchísimo el lugar donde vivo, no de una manera en principio razonada, siempre ha sido de una manera intuitiva, algo que creo que es un sello característico de nuestra generación, de quienes estamos ya cerca o en los 40, de nuestra generación de dibujantes, de historietistas, es que por lo menos un sector muy sólido, sólido en términos discursivos, en términos técnicos, tuvimos un interés natural por lo que ocurre en el país, lo que ocurre en el mundo de alguna manera, pero lo más cercano, lo que más nos toca es la realidad nacional, en todos los sentidos, no solo la cuestión política o social, también cultural. Yo creo que eso permeó en esta generación ya de nuevos rucos, de cuarentones, y son intereses que he mantenido vigentes desde, decía, al principio de forma intuitiva, natural, y después cada vez tratando de comprender intelectualmente, bueno, por qué me interesa y qué es lo que me interesa. Ha sido una constante, creo que se ha perdido esto, creo que con esta falsa idea de modernidad, de globalización, se ha perdido esta idea, sí nos creímos el espejismo de que como podemos chatear con un fulano de Bogotá o de Berlín, ya somos universales, sino la realidad es que hay un intercambio de información, por lo general muy banal, no es tampoco el tipo de información que, sí, de datos, de intercambio cultural que quisiéramos, se está haciendo una nata en internet, una nata de todo lo que es la cultura digital, se está sobrevalorando esa nata, pero debajo está lo que ha existido siempre, lo que caracteriza a los pueblos, la vida íntima, cultural de los pueblos, ese es uno de mis intereses, y obviamente esto se ha malinterpretado incluso por cuates, por compañeros de oficio, de generación también, porque han señalado que esto es una cerrazón a la cultura global y tal, y no, nuestras influencias cuando hacemos, las mías para personalizar, son de autores norteamericanos, europeos, japoneses, muy pocos mexicanos, y no por mal hechismo, lo que pasa es que, bueno, finalmente uno no escoge a sus autores, no hay algo que te vincula con ellos, pero la mayoría han sido extranjeros, lo que pasa es que hemos tenido, he tenido ese filtro, ese filtro natural para enriquecernos, ahí sí, con lo que está bulliendo alrededor, con lo que está ocurriendo en el mundo, y traducirlo a un lenguaje propio, de alguna manera vinculado, por lo menos eso es lo que intentamos, vincularlo con la gente, con las experiencias reales de lo que estamos viviendo. Me interesa el mundo, el mundo que nos tocó vivir, el lugar que nos tocó vivir, y me interesa en la medida de lo posible enriquecerlo, contrapuntearlo, o, no sé, participar de alguna manera en lo que se está diciendo en términos de cultura en este momento. Se suele confundir con dibujos, se suele confundir con artes, se suele confundir con diseño gráfico a veces, y se toca con todos, es una actividad que tiene que ver con todo, con el mundo gráfico, con el mundo visual, pero es el carril que ocupa la ilustración, es muy específico, y se puede delimitar de una manera muy clara, muy sencilla, muy contundente, es una actividad profesional, en la actualidad, en algún momento fue un oficio, lo que hace la ilustración es graficar, generar imágenes a partir de la decodificación de texto, de la decodificación de ideas que se está reconstruyendo a manera de imágenes, eso es, es distinto al dibujo, el dibujo sí alude más a mundos internos, alude más a, este, es de alguna manera autosustentable el dibujo, la ilustración, la ilustración depende de un entorno, depende de un detonador que tiene que ilustrar, y están por lo general insertos en un mercado o con una función social muy específica, es un personaje que diseñé de alguna manera, o creé, aunque esa creación no es literal, necesitaba entregar una historieta para la jornada, para el periódico de la jornada, y no se me ocurría, ya no tenía ideas, los personajes que había presentado, los habían, me los habían rebotado porque eran muy escatológicos, y esto, está bajo la influencia de Crump, de Robert Crump, el norteamericano, un ícono del underground, y tendía mucho a esto, a imitar la escatología, a provocar y tal, en algún momento no recuerdo si pasó por ahí caminando mi hermana, o por qué la tomé como motivo, mi hermana que era idéntica al personaje en ese entonces, era una niñita de 7 u 8 años, y le decíamos buba, nadie recuerda por qué, quién le puso, por qué le decíamos buba, la tomé como personaje, desde siempre he escrito, no es poesía, pero son textos con intenciones poéticas, retomé mis apuntes, y se creó en cosa de, un día, el primer cartón de buba, tuvo mucho éxito, no había medidores, salvo los comentarios de la gente, algunas cartas a la jornada, y situaciones que seguramente le pasan a otros creadores, de ir en el trolebus y escuchar a la gente comentar, o en un café de Coyoacán, o alguien leyendo el periódico y quedándose con la página de buba, y me di cuenta que era algo más que un personaje, para mí se fue convirtiendo en algo más que un personaje, en los términos de lo que conocemos, personajes que el autor puede moldear, que puede mover aquí y allá, con buba pasa lo que siento yo debe ocurrir con un gran personaje, con un buen personaje que es, que en determinado momento cobre vida, y no te obedezca, que tú quieras hacer el autor de cierta manera, y que el personaje se resista, que tenga una naturaleza, que tenga una personalidad y una vida propia, eso ocurrió con buba, ha sido exitoso en los medios donde ha aparecido, en la jornada, en el gallito cómics, una revista de historietas importantísima, y finalmente en la mosca, el tiempo que duró de vida fue como una de las secciones características, de hecho ha sido una sección característica donde ha aparecido, de alguna manera lo atribuyo a esto, a este descubrimiento que hice en algún momento de empatar poesía, escrita y visual, hay mucho humor, hay mucho humor negro, hay mucho sarcasmo, en fin, tiene un montón de cosas que podrían explicar por qué ha funcionado bien, en términos de que se ha causado cierta impronta en los lectores que la conocen, es un personaje que tiene lectores muy fieles, hay gente que la sigue desde hace 15 años, y para la cantidad absurda de historietas que he publicado es increíble que existe esa relación de afecto con los lectores, pero insisto en esto, no es algo que haya creado de manera consciente, es algo con lo que me encontré, fue un tropiezo afortunado que después se ha ido enriqueciendo, y quizás insisto en este punto porque eso es lo que separa a un joven, a cualquier dibujante por vocación, sin domar, sin demasiados recursos técnicos de un profesionista, es ese conocimiento, esa transición de hacer las cosas por azar, por instinto, por amor, incluso si se podía utilizar el término, hacerlo de una manera mucho más razonada, mucho más reflexiva y finalmente mucho más profesional. Gracias. 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 Gracias.